Creo que es una parte fundamental. Otro de los retos que tenemos, poder seguir combatiendo el terrorismo, como digo. Fuerzas de seguridad especializada, estado de derecho para aplicarlo y sobre todo defender la dignidad de las víctimas del terrorismo. Aquí hasta que la banda terrorista ETA no entregue las armas, formalmente haga la disolución y que además pidan perdón a las víctimas del terrorismo, nosotros tendremos que seguir combatiendo el mismo, como se acaba de demostrar, os decía, hace tan solo una semana. Mantener e incrementar la colaboración internacional me parece algo fundamental. Me parece que es imprescindible que sigamos manteniendo. Hasta ahora he mantenido el jueves pasado una conversación con la ministra del Reino Unido, porque todos sabéis ahora mismo las especiales relaciones que mantenemos con la salida del márculo europeo del Reino Unido. Bueno, pues la colaboración en la lucha antiterrorista, la colaboración en la lucha contra el crimen organizado, hemos comprometido nuestra colaboración permanente y constante siguiendo las instrucciones del presidente. ¡Gracias!